Si tú, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Que se escuche solamente la voz de un pueblo lavado con la sangre del Cristo. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Puede darle palmas al Espíritu Santo en esa tarde, gracias Señor Jesús porque no estás en este lugar, gracias porque no estás en este lugar. El Padre Celestial, solamente depende de nosotros el creer. Milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Padre Celestial, no hay nadie como tú. Milagroso salvador, no hay nadie como tú. Milagroso salvador, no hay nadie como tú. Milagroso salvador, no hay nadie como tú. Canción al Espíritu Santo en nombre del Padre Celestial, no hay nadie como tú. Orelámosis salvador y cumpérique a mi salud. Milagroso salvador, no hay nadie como tú. Solo con su voz. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Solamente a ti, solamente a tu mereces la gloria, Señor. Solamente a ti, Santo, no mereces la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Comienza a tocar cada vida, Señor Jesús. Comienza a tocar cada vida con tu Espíritu Santo. Que banda los corazones, Padre Celestial. Que esta juventud de reino no pueda sentir, Señor Jesús, las paríses del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. 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 Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias,kelijk. No, no, no. Que es, es un talento, y luego, ¿y qué es un talento? ¿Qué es? Los jóvenes son buenos para ¿Qué es un talento, hermano? Para decir, hermanos jóvenes ¿Qué es un talento? Bueno, alguna habilidad Esa, hermano, está bien